El día de hoy hemos iniciado la entrega de kits de seguridad a todo nuestro personal. Hemos iniciado acá en Castro Castro, toda vez que este es un penal muy importante dentro del sistema penitenciario y ha registrado un nivel de contagio muy elevado, pero ya la situación ha estado controlada. Sin embargo, debemos mantenernos vigilantes a fin de proteger a nuestro personal y evitar los contagios dentro de este establecimiento penitenciario. Este esfuerzo que hemos tenido que hacer conjuntamente con los sindicatos se ha materializado en esta entrega y en un sistema de veeduría para garantizar que cada trabajador reciba el kit que le permita desempeñar adecuadamente sus funciones con toda la seguridad que exigen las normas y las regulaciones vigentes a fin de evitar la propagación del coronavirus dentro del sistema penitenciario. Contento porque a través de muchas gestiones, a través de los sindicatos, con el Instituto Nacional Penitenciario, por fin se dio a dar los kits de protección, que esta vez nosotros como servidores sentimos que nos están dando realmente un respaldo, ya que el trabajo es de todos nosotros. Y me siento contento porque sé que todos mis compañeros, todos mis colegas a nivel nacional de los diferentes regímenes laborales, van a recibir su kit y en sí van a estar mejor protegidos. Gobierno del Perú, el Perú primero.